En 2017 se anunció que la octava generación de Pokémon se estrenaría con un título exclusivo para Nintendo Switch. El salto a sobremesa de una de las sagas más exitosas e influyentes creó una enorme ilusión. Ahora The Pokémon Company nos ha presentado la próxima gran aventura con Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Esta vez viajaremos hasta Galar, una nueva región inspirada en Reino Unido, en la que hemos podido ver multitud de referencias a lugares emblemáticos del país. El mapa promete ser enormemente variado en cuanto a localizaciones, con grandes ciudades industriales, pequeños pueblos, lagos o bosques, consiguiendo que la aventura sea más entretenida y dinámica. Nintendo ha señalado que en Galar los Pokémon y los humanos trabajan juntos para impulsar su industria. También han confirmado que la premisa argumental volverá a ser la de siempre, viajar con nuestros monstruos de bolsillo por todo Galar, derrotando a los líderes de los gimnasios y así poder desafiar a la liga Pokémon. Aunque nos ha quedado la duda sobre qué sorpresas se esconderán en el gran estadio. Jugablemente encontramos un título extremadamente clásico y conservador, con combates por turnos, en los que tendremos que capturar y entrenar Pokémon. De hecho, es tan clásico que regresan los combates aleatorios. Esto significa que al contrario que en Pokémon Let's Go, donde veíamos a las criaturas a nuestro alrededor, aquí no aparecerán, algo que nos ha dejado fríos, ya que era una mecánica que aportaba dinamismo y creaba entornos más vivos. En este sentido, podemos entender la reticencia de Game Freak a la hora de cambiar las mecánicas que también le han funcionado durante tantos años, aunque nos ha decepcionado un poco, la falta de innovación en algunos apartados. Por su parte, la exploración nos ha recordado mucho a lo visto en Pokémon Sol y Luna, con mapas interconectados más o menos amplios y cámaras fijas muy dinámicas, pero debemos aclarar que no estamos ante un mundo abierto. Evidentemente, no faltarán nuevas criaturas que descubrir y capturar, y ya conocemos a los tres Pokémon iniciales. Skorbani es tipo fuego, y es una criatura que no para de correr y está repleta de energía. Kruki es un chimpancé tipo planta, al que le gusta explorar para saciar su curiosidad. Finalmente, Sobel es una cuartija de tipo agua, muy tímida y que ataca a distancia. Como dato anecdótico, este último se ha convertido en el Pokémon inicial preferido por la comunidad, aunque muy empatado con Skorbani. Estamos muy contentos con el diseño de los Pokémon iniciales de esta generación, ya que sus acabados están muy cuidados y tienen mucha personalidad. Todavía no sabemos cuántos Pokémon habrá en la octava generación, pero todo apunta a que existirá una gran variedad, en cuanto a los legendarios, no nos extrañaría que Game Freak se inspirase en el folclore de Gran Bretaña, con las leyendas artúricas o el mítico monstruo del lago Ness. A nivel gráfico se ha dado un gran salto respecto a lo visto anteriormente en la saga, con escenarios y personajes muchísimo más detallados y un diseño artístico muy bonito. La parte negativa es que los escenarios tienen texturas algo pobres y parecen demasiado vacíos. Además, nuevamente, los Pokémon no interactúan entre ellos durante los combates, con animaciones muy básicas e impropias de los tiempos actuales. Sin embargo, el juego tiene mucho margen de mejora, ya que todavía está en desarrollo, por lo que nos quedan muchísimas cosas por descubrir. Uno de los rumores más importantes es que podremos proteger y potenciar a nuestros Pokémon con armaduras durante momentos muy concretos del combate, al estilo de las mega evoluciones. Según la filtración, habría versiones como Armored Mewtwo o Armored Charizard. La saga lleva más de 23 años arrasando en todo el mundo, con una fórmula inamovible que sigue divirtiéndonos como el primer día, algo que no va a cambiar con esta octava generación. Quizá esperábamos una evolución mayor, que buscar arriesgar e innovar en más apartados, pero Pokémon es lo que es, y la verdad es que nos encanta, ya que promete ofrecernos multitud de horas de diversión como lleva haciendo durante tantos y tantos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!